Dos taxistas, un mesero y otra persona fueron las víctimas liberadas de un secuestro en que participaron sujetos vinculados a una serie de homicidios y que tenían una casa de seguridad en la zona comercial de Obregón, Guadalajara, además de vender droga. Fueron trece los consignados ante un juez. Lideraban la banda criminal Osvaldo Ugareda Mosqueda, de 38 años, Braulio Guillermo Rodríguez Miranda, de 33, Hugo Fernando Lemus Suárez, de 29, y Juan Manuel Coviana Espinosa, de 40, según información de la Fiscalía General del Estado. Agentes de la Fuerza Única Metropolitana capturaron el lunes 28 de julio a 12 de los implicados en un departamento de la calle Licenciado Primo de Verdad, entre Álvaro Obregón y Gigantes, en el barrio de San Juan de Dios, después que vecinos informaron a la policía de personas privadas de su libertad en ese lugar. Los habían secuestrado en la calzada Independencia, a la altura de Avenida República, horas atrás, por suponer que eran vendedores de drogas de un grupo rival. Y fueron los detenidos quienes dieron información para capturar al líder Osvaldo Higareda, en el municipio del Salto. El resto de los detenidos son José Ramón Cobian Madera, de 18, hijo de Juan Manuel Cobian, Juan Diego Rodríguez Ramos, de 21, José Alberto Pineda García, de 22, y Adrián González Núñez, de 28, expolicía municipal del Salto. También están implicados José Felipe Gómez Vergara, de 31, Juan Jorge Israel Rodríguez Hernández, de 33, Iván Alejandro Casas de la Torre, de 35, Julio César Cisneros Calvillo, de 35, y Alfredo Cervantes Barajas, de 48. Todos quedaron a disposición del juez séptimo de lo penal con sede en el reclusorio preventivo de Puente Grande, acusados de secuestro exprés contra las cuatro víctimas. El 28 de julio, a los detenidos se les decomisó un fusil AK-47 con 48 cartuchos, dos pistolas escuadra 9 milímetros, un revólver calibre .38, un par de aros aprensores, un chaleco táctico, dos fornituras, dos pistolas deportivas y un pasamontañas. También se les aseguró una camioneta Toyota Rapford, una motocicleta Yamaha de 250 centímetros cúbicos, que usaban para presuntamente distribuir droga en la zona. También les encontraron 709.1 gramos de marihuana, 6.4 gramos de cristal y piedra, 47.0 gramos de cocaína en polvo y 45 gramos de cocaína en forma de piedra.